Entendiendo las divulgaciones es clave en el contrato de compra-venta en bienes raíces. Una parte crucial de cualquier contrato de compra-venta de una propiedad es la sección de divulgaciones. Hoy, desglosaremos las divulgaciones más importantes del contrato de compra y venta. Primera es el gas radón. El radón es un gas radiactivo que puede acumularse en edificaciones. Aunque es natural, en altas concentraciones puede ser un riesgo para la salud. Segunda es la declaración de permisos. La divulgación de permisos se refiere a las mejoras realizadas en la propiedad. El vendedor debe informar si estas mejoras se hicieron con o sin los permisos necesarios. La tercera divulgación es la de MOO. Este es un problema común en muchas propiedades y puede causar problemas de salud y daños a la estructura. Cuarta. Zona de inundaciones. Certificación de elevación es vital para propiedades en zonas propensas a inundaciones. Incluye información sobre la Ley de Recursos de Barrera Costera, que impone restricciones en ciertas áreas costeras, afectando la reconstrucción y los seguros de inundación. La quinta divulgación es el folleto de energía. Aquí se aborda la eficiencia energética de la propiedad ofreciendo una idea de los costos de energía futuros y el impacto ambiental de la vivienda. Sexta divulgación. Pintura a base de plomo. Las propiedades construidas antes de 1978 pueden contener pintura a base de plomo. Esta divulgación es obligatoria para informar a los compradores sobre posibles riesgos para la salud. La asociación de propietarios es la séptima divulgación. Crucial para propiedades en comunidades con asociaciones de propietarios, aquí se informa sobre las reglas y obligaciones financieras dentro de la comunidad. La divulgación de impuestos sobre la propiedad advierte que éstos pueden cambiar. En la novena se menciona la ley FIRTA, que afecta a las propiedades vendidas por propietarios no estadounidenses y puede aplicar retenciones fiscales. Finalmente, la divulgación del vendedor revela cualquier hecho que pueda afectar el valor de la propiedad. Concluyamos enfatizando la importancia de entender estas divulgaciones para una transacción exitosa, recomendando siempre la asistencia de un profesional inmobiliario. Gracias por ver el video.